Olvida, niña, que un día Te di promesas de amor Entonces yo no sabía Este destino cantó Entonces yo no sabía Perdonar este destino cantó En él no puedes negarlo Conmigo te llevaré Echar recuerdo en mi campo Y en Zambas te nombraré Echar recuerdo en mi campo Y en Zambas te nombraré Cuando recuerdes la Zambas Esta noche te canté Abrazado a mi guitarra Solo recuerdo seré No llores, niña, no quiero perdonar Y otra promesa no haré No llores, niña, que un día No llores, niña, no quiero Verte esta noche llorar Quisiera, pero no puedo No llores, niña, que un día